Un cuerpo alejó, 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 bailando al arroyo pago Y llevaba atrás, llevaba atrás, sabiendo que Dios se los mandó Y una lejrecita juntando su leñita, cuando el día por allí pasó Y le hizo paz, con al ser que le harina, que nunca se le atrapó Un cuerpo alejó, 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 bailando al arroyo pago Y llevaba atrás, llevaba atrás, sabiendo que Dios se los mandó Y una lejrecita juntando su leñita, cuando el día por allí pasó Y le hizo paz, con aceite y harina, que nunca se le atrapó